Hola muy buenas a todos chavales, soy Alberto, ¿qué tal estáis? Seguimos en LOL, League of Legends Y os quiero presentar a el nuevo Maestro Yi Aquí está, este va a ser el nuevo Maestro Yi Este parche lo acaban de sacar Es del día 18 de julio Como podéis ver también los skins de los poderes, por así decirlo, las imágenes También han cambiado Vamos a ver si se ha cambiado algo más Así que deseáis aprender por las malas Morra Muy bien Ahora, hora de pelear Como veis ahora, la Q va a atacar siempre a un área, no va a atacar a todos los enemigos que van a salir por ahí Vale Ahora se va a centrar en áreas La verdad es que me encanta ahora mismo Maestro Yi La fumara que tiene de pegar con la espada Está bastante chula Vamos a volver a ver la Q Mucho mejor Antes que se vea solamente la onda de Maestro Yi por ahí rondando A ver la espada de fuego Oh No está mal Está muy bien Vamos a ver Cuando aprendamos meditación A ver la espada de alguien No está mal A ver, meditación Oh Qué guapada Sí señor Bueno Voy a cortar aquí hasta nivel 6 Así que ahora nos vemos Bueno chavales Ya soy nivel 6 Así que vamos a ver la R Oh Qué turbo Bueno chavales Termino ya aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Dale a like Para que os de suscribirse Hasta la próxima Adiós Chau 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 ¡Gracias!